Y la vaciaba Tomatela Le pongo que a su onda hasta con los mariquines AHHHHH GILIPOLAS ¿Qué haces aquí campeando? Encima vegano Que broma chaval, que yo como super sano Yo prácticamente soy vegano Solo como lechuga tío, como una vaca En serio, mira, Carlos y yo No tendríamos problemas para entendernos El tema de ir a comer por ahí Yo como super sano literalmente Es comida gore Escúchame, le yemé al un skin Yo quiero un buen filete Me pongo que a su onda hasta con los mariquines del Shiro Para Pues me voy Me empada y no respiro Ahora vengo chaval, voy a hacer una gestión gestionizada por las gestionaciones Ahora mismo me estoy volviendo Más loco aún, eh Me estoy volviendo loco Hostia, que no puedo subir Alguien me puede buscar el número de un psiquiatría Alguien me puede llamar al 911 Que me estoy traumando Así que voy ardiendo Ardiendo que voy, que paso Ven aquí Oh my god, lo que me acaba de dar Me acabo de poner muy caliente, bro Me acaba de dar el fusil este dorado, bro Me encanta que los coches sean acuáticos, bro La vida es una tombola De Lucy, de Colón Sofía, no te vienes al camión Hay un camión aquí con un liquidito que te pone full Pero, ¿en dónde coño estáis? Eh, a ver, estoy aquí Vale, te recojo con el lambo No, no, voy, voy, sí, voy para allá Me estoy volviendo, me loco, amigo No vayas Mira el mapa, mira el mapa Por ahí, por ahí ¡Estoy looooco de la cabeza! No sé que le está pasando, pero yo creo que le está andando Le está andando, le está andando Eso es de no comer verdura, eh ¿Qué quieres hacer? Vente Acercate, acercate Vamos Cuidado Nada, de verdad, eh Carlos, tío ¿Qué pasa, bro? Cuéntame Banano, vamos a buscar a peña, tío Me apetece aniquilar a la gente ¡Llena, no! Tírame Busca setas, alguien quiere setas Vamos a por peña, chavales, que me estoy aburriendo, va ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo una flecha encima de la cabeza? No sé ¿Soy el objetivo de alguien? Eh, no Eh, vamos a buscar a la gente, va A la cinco doce, chica de la tu novio que salga del closet Chica de la tu novio que salga del closet Ah, que me quemo, que me quemo, que me quemo Y no sé quién me está quemando Nada, los enemigos que son muy cabrones Yo no soy Guau, guau, guau Yo no fui Pues alguien, ala Fuera coña, es que me está quitando vida, eh El fuego sí que me quita, eh Como me mete al fuego Peña derecha, peña derecha Aquí, aquí, vamos para allá Doble 37 a uno A la cinco doce Doble 37 81 de gestos Otro arriba No le han entrado las balas No le han entrado las balas Porque no quiere el fuego Nada, que el de arriba pensaba que era H Que viene Es que no puedes hacer eso contra Carlitus Contra Carlitus No puedes volar así Porque te aiman Y te folla, tío No medita, no medita Carlos Una a una de vida Un mononaregudo, bro Carlos, Carlos, que no me remate, Carlos ¿A quién te va a rematar? Si no queda nadie, bro ¿A quién te va a rematar a ti? ¿A quién te va a rematar a ti? ¿Quién te crees? Sofía, llevas tantas kills Que la verdad que me está dejando Tú para, Carlos Ostia, para de tocarme la polla, eh Me voy de la partida, te lo juro Tú ríete, que te estás riendo ahora mismo Me sentaría los dientes de una hostia Te lo juro, bro Eh, chavales, chavales, chavales Peña, peña haciendo una skybase Voy a ir para allá, eh Pero no los tiréis No les tiréis, por favor Porque, tío, que están disfrutando de una skybase No les jodáis Que luego lo hago yo Luego lo hago yo Por favor, tírales, tírales, tírales Que me hace ilusión, tírales No, no, no Tengo peña delante de mí Ala, 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 ala Mira, mira Este arma, tío Si haces zoom en la torre En plan, ves que es muchísimo más alta de lo que parece ¿Les tiramos o no? Tírales, tírales, sí Tírales tú si quieren, ¿no? ¿O quién? Venga Chopilla, con eso no llegas ni pa' atrás No, pero, ¿de dónde hay que...? Hay que darle a la base, ¿no? Ya está, ya está Ah, no, creo que ya se han tirado Creo que ya se han tirado antes Sí, porque hay loot Creo que ya se han tirado Venga, mueve, estoy culopa Aquí la está viendo Los tragos le llegan Si no estás lo pidiendo No entiendo, bro Grande Unai Un besito guapo, muchachos Por ese pedazo de prime Te dedico estas dos kills, eh Ojo Te las dedico, Unai Por la sub ¿Qué? Han caído en el agua Me cago en su puta madre Eh, muchas gracias, Unai, bro Por el pedazo de prime Oye, tío Chavales, que he tirado Dos personas de la torre Pero que no han muerto ¿En serio? ¿Ahora sí uno muerto? Madre mía, con este fusil Soy Jesucristo, tío Oye, que con este fusil ¿Qué? ¿Por qué hago? No entiendo nada Te has llevado una folladita Te has llevado una folladita Esto es como una escopeta, eh, chavales Grande ahí los chavales con los primes ¿Sabes lo que me hace gracia, tío? Que ahora se ha suscrito Que ha dado después de un rato Sin nadie suscribiéndose Y de repente Aparece una ahí ¿Ahora alguien falta, bro? Siempre que se suscribe alguien Aparece otro Y siempre que aparece ese otro Aparece luego otro Tampoco muy de seguido Porque entonces sería millonario Si eso ocurriese, ¿no? Pero... Te ponete en cuatro ¡Hostia! Este fusil es el mejor del juego, eh Que está aquí, por favor Venid, 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 venid Que está aquí ¡Que se está curando! ¡Que se está curando! Voy muy de lado Había aquí un arco Este arco lo quiero yo No os digo yo lo que quiero Porque no me lo podéis conseguir ahora mismo Chavales, ¿me ponéis unas ruedas debajo o algo? ¿Me da pereza bajar? Nada, ¿no? Nadie... Nadie me apoya Tírate, 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 amigo En el arbusto, en el arbusto, en el arbusto ¿Dónde? 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 Están disparando Eh, pues me han disparado No es que me acaban de disparar de algún lado Atentos al aim, eh Esto es el aim genético, chavales A los enemigos se les está viniendo una timba que no lo saben No lo conocen, manolo Manolo Manolo, manolo, tengo los enemigos Ostia, el aim genético ese Me está yendo el aim genético, eh No, pero no lo maten normal No lo maten normal No lo maten normal Aquí hay alguien Aquí debajo mía Se está escondiendo Vamos a aparecer, vamos a aparecer Vamos a aparecer Aquí el que va la mierda El perfil me sale en alemán Porque tengo el ordenador en alemán ¿De serio? Gracias, Carly Tú también la hay que ver Sáquemelo, sáquemelo Que la hago 360 La hago 360 a mi hermano Sáquemelo, sáquemelo Espérate, espérate Que la río por si acaso La río por si acaso Adiós, Sofía Viene alguien Viene alguien Claro que sí, viene alguien Viene alguien Tú, pero mátalo, gilipollas Pero aquí te has suicidao Madre mía, eres que... H, H, H H, no te das cuenta que eres un puto ¿Por qué llevas troleando todo el día? Me dices, voy a hacer un trickshot Y te suicidas Este chaval es un puto troll de locos, bro Mira, todo el día troleando, bro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!